Buenos días jóvenes, vamos a indicar las pautas correspondientes a la semana 19 de esta experiencia de aprendizaje número 5, construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Muy bien, entonces el tema es interpretamos fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú colonial. El propósito de esta ficha continúa siendo el mismo de la clase pasada porque vamos a continuar interpretando estas fuentes sobre el pasado para saber cómo las diferencias étnicas se reflejaron en la educación colonial y así podremos argumentar si los cambios ocurridos en el acceso a la educación ayudaron a disminuir la discriminación en el Perú. La educación de la nobleza indígena durante el periodo colonial. Quería leer esta parte, dice La educación de los hijos de caciques fue una medida dentro del fenómeno conocido como extirpación de idolatrías. Comprendemos o entendemos extirpación de idolatrías a esa práctica que realizaron los españoles para quitar todo tipo de creencias en los dioses, en este caso incas, en el agua, en la tierra, en los apus. Entonces se llevó a cabo todo un proceso de extirpar estas que ellos, los españoles, consideraban como idolatrías e imponer la religión cristiana, ¿no? Bien, entonces en esta ficha van a tener esta información y sobre todo nos indica en esta parte del texto, nos habla sobre la presencia de los jesuitas. ¿Quiénes son? Va a ser una orden religiosa que tiene como misión sobre todo evangelizar y también enseñar los usos y las costumbres españolas, ¿no? En este caso técnicas agrícolas, el castellano, pero sobre todo el catolicismo, ¿no? Y va a ser una de las principales ordenes religiosas que va a tener presencia en el Perú hasta antes de ser expulsada, antes del proceso independentista, ¿no? Pero sin embargo, sus instituciones, sus colegios permanecieron abiertos y fueron donde se formaron los grandes precursores, ¿no? De la independencia del Perú y latinoamericana. Pues bien, acá tenemos en la primera parte, vamos a continuar, como les indicaba, estamos con la fuente número 6 que nos habla sobre el impacto de la ilustración el impacto de la ilustración en la educación. Pero antes, conozcamos qué fue la ilustración. Para ellos, he encontrado un video sobre la ilustración. Vamos a ver una parte. Un momento, a ver. La ilustración. Este fue el propósito del movimiento cultural europeo, conocido como la ilustración, surgido en el siglo XVIII, que precisamente pasaría a ser recordado como el siglo de las luces. Sus antecedentes inmediatos fueron las corrientes filosóficas que habían dominado el 600, el racionalismo del francés Descartes y el empirismo del británico Jean Locke, dos escuelas opuestas que se intentó sintetizar. En su afán de organizar la realidad del modo más científico posible, los ilustrados lo discutieron y analizaron todo. Desde la biología hasta la política, y desde el comercio hasta la religión. Voltaire, Montesquieu y Rousseau fueron los más importantes de estos librepensadores. Sus teorías habían de resultar determinantes en las revoluciones republicanas y anticolonialistas, tanto de Europa como de América, al promover la primacía de la nación sobre el monarca, el concepto de ciudadanía y la división del poder público. Los adalides de la ilustración también entendieron la educación como un factor indispensable de progreso social, y reivindicaron la moralidad del placer y la pasión al considerar que el hombre es bueno por naturaleza. Muy bien, entonces, esto es lo que se entiende o se conoce, perdón un momento, voy a ir a la ficha, ya aquí, que se conoce como la ilustración, ¿no? Es un movimiento intelectual, aparece en Europa por el siglo XVIII, y cuyos ideales fueron la razón y la ciencia. Es decir, los cánones religiosos van a objetarse, van a cuestionarse, y la verdad, el conocimiento solo será producto de un análisis o producto de una experiencia, de un experimento, ¿no? Solo así se puede considerar como válido, como verdad, un conocimiento humano. Entonces, este impacto de la ilustración en la educación se va a manifestar aquí, se va a manifestar en América, ¿no? Y una de las principales reformas que se buscaban era que se dejara de lado el linaje, se dejara de lado, en este caso, la aristocracia, y se tomara en cuenta el talento, por ejemplo, para poder ser aceptado y poder ascender en la sociedad. Además, recuerden que esta ilustración fue propuesta por un conjunto de intelectuales progresistas, ¿no? Liberales, y consideraron en este caso que el Estado, aquí dice, el Estado debería ser el encargado de la enseñanza de las primeras letras, ¿no? De la educación de infantes. En la fuente número 7 vamos a encontrar sobre el colegio de caciques, el colegio de caciques de Lima. Y aquí encontramos a los jesuitas, ¿no? Que se encargaron de la educación de los caciques y de los nobles. Su objetivo no fue tanto educarlos como se educaba a los españoles o a los hijos de españoles nacidos aquí en América, sino el objetivo principal fue evangelizarlos, ¿no? Esto vamos a encontrar en la fuente número 7. Luego tenemos la fuente número 8. En esta fuente número 8 toma como título los riesgos de educar a una élite indígena. Y dentro de la información relevante aquí podemos considerar, por ejemplo, que con el dominio de la lectura, la gramática y algo de teología, entonces estos hijos de caciques, por ejemplo, iban a poder ascender dentro de la sociedad, dentro de esa sociedad, pero a la vez también creaba un cierto temor de los criollos, de los españoles de ese tiempo, porque se consideraban de cierta manera amenazados porque podían desplazarlos, ¿no? Además, la educación te permite y te da libertad, ¿no? Para que pueda nutrirse de otras ideas. Entonces, este era el temor que generaba, por ejemplo, los riesgos de educar a esta élite indígena. Pero ellos tuvieron, hubo otro objetivo que lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, miren, tenemos tres fichas, tres fuentes, perdón, bastante sencillas las que van a trabajar ahora, que es la culminación ya de lo que se trabajó la semana pasada, la fuente 6, la fuente 7 y la fuente 8. Perdón. Bien, ¿cuál es el trabajo que se va a realizar? Tenemos acá la educación durante el periodo colonial. Vamos a anotar aquí, por ejemplo, antes de la ilustración, antes de la ilustración, ¿cómo era la educación durante el periodo colonial? Antes de la ilustración, ¿no? Es decir, ¿cómo se tomaba en cuenta para ser aceptado, por ejemplo, en estos colegios mayores o en las universidades? ¿Qué se tomaba en cuenta para poder ingresar ahí? Aquí anotamos en esta parte, en esta parte de aquí, ¿no? También recuerden, miren, aquí estamos tomando en cuenta, por ejemplo, que la ilustración exigía que las primeras letras estuvieran a cargo del estado. Aquí también fue lo mismo, creo que no, ¿verdad? Porque estamos en antes de la ilustración. En el otro lado tenemos, pues, que responder después de la ilustración. Recordemos que la ilustración es ese fenómeno que va a dar relevancia a la razón, a la experiencia científica para contrastar una verdad. Y se consideraba, por ejemplo, que era una educación, en este caso, que la educación es un derecho, es un derecho, ¿no? Entonces, esta y otras ideas van a colocar con respecto a el periodo colonial. Luego, vamos a leer, perdón, acá era la 7 y 8, 7, 7 y 8, perdón. 7 y 8, perdón, 7 y 8, con relación a la fuente 7 y 8, la fuente 7 y la fuente 8, con respecto a estas dos fuentes, con respecto a estas dos fuentes, vamos a responder, ¿por qué fue importante la educación de los caciques para la organización colonial? ¿Por qué fue importante? Quiero que recuerden que al educar también en tiempos de la colonia se formalizaron dos tipos de repúblicas, una república de indios y una república de españoles. En esta república de indios, entonces, las autoridades que se encontraban en la cúspide de esta pirámide social eran justamente estos integrantes, estos caciques. Y recordemos que la corona necesitaba tener un nexo con los indígenas para el cobro de impuestos y estos deberían manejar algún tipo de conocimientos sobre recaudación de impuestos. Probablemente por aquí podamos deslizar la respuesta, ¿no? Como también recordemos que había al comienzo, recuerden, al comienzo de la ficha, habíamos hablado sobre la extirpación de idolatrías. Entonces, si fue un tanto difícil que tan pocos españoles pudieran difundir la religión católica, entonces también podían hacerlo a través de educar, por ejemplo, a los caciques, ¿no? Educar a estos caciques para que ellos pudieran evangelizar también, ¿no? Luego, en la siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el temor de los españoles en educar a los caciques? El temor de los españoles, en primer lugar, es que podían sentir de que se estaban igualando a ellos, ¿no? Que les podían quitar quizás algún privilegio, que podían tener más conocimiento, etc. No hay tantos factores que podemos analizar. Leemos la ficha para poder comprender los riesgos y los temores que tenían, en este caso, los españoles. Ahora, para realizar el reto de la semana 18, en primer lugar, recordemos, de la semana 19, perdón, tenemos que tener en cuenta que tenemos que haber terminado, ¿no? Lo que ya hemos trabajado en esta semana acá. Voy a colocarle aquí, perdón. Debemos contar con las actividades ya desarrolladas correspondientes a la semana 18, a la semana pasada, ¿no? Porque esto es la complementariedad del trabajo. Tienen que establecer conclusiones referidas al tema tratado en estas dos semanas, en estas dos semanas. Así es, las conclusiones con respecto a ello. Las conclusiones deben ser redactadas, pero a su vez tendrán que enviar un audio donde se pongan las conclusiones a las que se llegó. Dicho audio debe durar un mínimo de un minuto y un máximo de tres minutos. Entonces, estas conclusiones las van a enviar ustedes en un archivo de audio, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones con respecto a las marcadas diferencias en la educación de los diversos grupos sociales de la colonia según la etnia, según sexo, condición económica? Para responder a esto, recuerden, es sobre todo lo que trabajaron la semana pasada, la semana 18, ¿no? ¿Qué hicieron aquí? Acá podemos colocar, por mencionarles algún dato, por ejemplo, la forma inequitativa de la educación. Las mujeres creo que, no, recuerdan ustedes, no ascendían, perdón, no eran educadas de la misma forma como eran educadas los hombres. Por ejemplo, por ahí podría, podría darle el hilo para que ustedes puedan elaborar su conclusión. Acá cuando dice las ideas que sustentaron una educación colonial diferenciada, tomemos en cuenta lo que nos habla sobre la ilustración. Aquí, en esta de aquí, ¿en qué medida la educación en la colonia reflejaba formas de distinción? Y si se han mantenido hasta ahora, pues, tomemos en cuenta las condiciones, ¿no? De, perdón, de género, de estrato, de color, por ejemplo, ¿no? Y si esto se sigue manteniendo en la actualidad. O sea, en la conclusión, lo que se tenía en cuenta para poder educarse en tiempos de la colonia y lo que se tiene en cuenta en la actualidad, ¿no? De repente, aquí podemos mencionar que la economía podría ser quizás el único requerimiento que nos, que nos, que nos, eh, evite, ¿no? O ponga una valla para poder, eh, educarnos, aunque ya no hay, por eso hay, hay una serie de instituciones que brindan becas, por ejemplo, y por ahí podemos, eh, encontrar una solución. Y, finalmente, una comparación entre las características o ideas de la educación colonial con la educación actual, ¿no? ¿Cómo es la educación colonial y cómo es la educación actual? Entonces, estas conclusiones, las cuatro conclusiones, ustedes las envían a través de un audio, ¿no? Eso sería el trabajo para esta semana. Recuerden que es la complementariedad de la ficha anterior. Bien, jovencitos, eh, eso sería todo, eh, que tengan un bonito día y espero sus evidencias hasta las, hasta las 18 horas. Buen día con todos. Buen día con todos.